Si bien, si estamos grabando no nos interrumpimos porque si se ve que nos estamos interrumpiendo. No es cierto. ¡Hola, compañeros! ¿Cómo están? Nosotros somos... ¡Halpa! Yo soy Hal. Y yo soy Pa. Bueno, el día de hoy lo que les venimos leyendo es algo un poco diferente, normal, porque es como un tutorial y una presentación al mismo tiempo. Exactamente. La presentación de las piedras energéticas. Exactamente, que nosotros estamos viendo y fuimos al centro a conseguirlas. Queremos grabar algo allá, pero pues lástima, no... No nos dejaron. Pero bueno, ya. Entonces, ahorita vamos a lo que es lo más chavos y chingüengüenchón, chavos. Es la presentación de las piedras y después les vamos a enseñar a limpiarlas. Exactamente, para que luego ya las porten ustedes. Entonces ahorita nos vemos, jefetianos. Esta es la aventurina, que es un tipo de agata. Ok, perfecto. ¿Cuál es la otra? Esta es un tipo de amatista. Pero, a ver, echándola así para que lo vean en los patrines. Ahí. Ahí está. Ese es de color... Morado con blanco. Ok, perfecto. La que sigue. Este es otro tipo de agata, pero es agata verde. Esta es la aventurina, es también un tipo de agata. A ver, esta es aventurina para que vean el color. Esta es aventurina y es un tipo de agata, pero esta es agata verde. Ok, perfecto. Ahora, aquí esta que... ¿Cuál es? Es cuarzo... Es cuarzo blanco. Está muy bonita esta. Y esta es... Esta es obsidiana. Uy, esta es mía. Esta es para que la traga yo. Ahí. Esta, jefetianos. Y esta que es igual, ¿no? Cuarzo, pero este es cuarzo con blanco, rosa y morado. Es el avión, jefetianos. Y gris. Cuarzo. De... Amatista. Y esta. Ojo de tigre. Que es como café con dorado. Ok, ya. Entonces ya está y... Bueno, jefetianos. Aquí estamos con las piedras. Estas son... Estas son las mías. Las de Pa, que son para el signo de Tauro. Y estas son las de Jai. O sea, las mías. Que son las del signo Pisces. Ok, entonces ya están. Todas las vamos a separar. Y ahorita lo que vamos a hacer para poder limpiarlas. Es lo siguiente, jefetianos. Lo que necesitas es sal de grano marina. Marina. O sea, de mar, pues. Y también... No vayas a tener una vecina que se llama Marina. Y le vayas a pedir sal. No. Es de mar. Ya están. Qué tonto eres, pero está bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a agarrar los dos ingredientes, cada uno. Los dos recipientes, perdón. Los dos ingredientes. Y vamos a poner nuestras piedras. Piedras. Cada quien así. Wuhuu. Y después de esto, no... Nadie más va a poder tocarlas. Exactamente. Porque si alguien las toca... Si cambian de color, aunque no cambian de color, alguien las toca y ya vas a tener que limpiarlas otra vez. Entonces... Entonces vamos a echar... Primero lo que va es... Cubrirlas completamente de agua. Wuhuu. Yo quiero agua. Agualón. Y yo también quiero agua. Catu, catu. Y después las tienes que remover. No. Perdón. No toques las mías, chaval. No, es que no están completamente cubiertas. Vean, vean cómo se ven. Se ven bien fatiruris. Y ahorita después de estos se van a cambiar de colores. Por ejemplo, esta. Mira, ve esta. A ver. Esta cómo se puso allá más clarita. Wuhuu. Se están poniendo más claritas. Wuhuu. Uy, esta sí es cierto. Se están poniendo azules. A ver, ya está. Ya está. Y esta se le va a quitar lo café. Ok. Entonces ya hay que ponerla. Cuando se hace esto, lo que vas a hacer es agarrar. Bueno, te vas a sacar tantito para que no se te quede pegado la sal. Y vas a agarrar y le vas a poner sal de mar. Cállese. Un puñito de sal de mar. Ya. Yo le voy a echar mucho. Y yo le voy a echar harto. Wuhuu. Porque quiero que las malas víveras se vayan. O sea, se hace los males highs. Ya está. Entonces lo que vamos a hacer es revolver. Revolverlos. Con mucha voz. Todo. Para que se mezcle con la sal de mar. Y nuestras piedrículas. Y todo hay que hacerlo. Hasta que se disuelva completamente. Toda la sal. Ya que tenemos toda la sal. Ya que está todo así. Que le quiere volver la de high. Wuhuu. Pero no. Porque si no. Más de chilletas. Sí. Pero ahí está. Y entonces que pendientes aquí. Cuando le estén revolviendo. Le pides que se lleve todas las malas víveras. Y que. Traiga todas las buenas. Chachico mola. Chachico mola. Chachico mola. Sí, sí, sí. Saca todas las cosas malas que hay aquí. Wuhuu. Que ya high. Ya no ocupe pañal. Ay, mira. Y que, y que, y que pa ya también ocupe pañal. Porque se hace de la pipis. Wuhuu. Saca todas las cosas malas. Malísimas malas. Ya está jepateanos. Bueno jepateanos. Ya como ya estamos. Ya que terminamos de limpiarlas. Lo que vamos a hacer es que ya estamos aquí aforita. Y las vamos a poner. Uy. Casi me caigo. Aquí. A la luz de la luna. Para que. De la luna. Para que carguen las energías. Dejen pasar nomas para acá. Porque está medio. Y entonces estamos aquí. Y se va a dejar. Toda una noche jepateanos. Toda una noche aquí aforita. Para que lo chequen. Y. Ya. Se recomienda más que sea luna llena. Pero ahorita acaba de pasar la luna llena. Entonces. ¿Qué pasó? No nos íbamos a esperar un mes aquí otra vez. Entonces. Ya que pasa otra vez en el micro. Vamos a. Vamos a esperar para que pase otra vez. Bueno jepateanos. Ahorita ya vieron todo como lo limpiamos. Si. Y. Hay que. Hay que dejar todas las piedras. Toda la noche. Ya que las tienen. Ya no. Ya no las. Puede tocar. Nadie. Y si las puede. Y si alguien las toca. Tiene que hacer esto. Otro procedimiento. Otra vez. El mismo procedimiento. El mismo procedimiento. Pero bueno. Y también. Si. Van a algún río. O a algún mar. También. Directamente. Las. Cargan con ustedes. Y las ponen ahí. Y automáticamente. Se van a limpiar. Las conectan por una UCB. Y las cargan para que estén bien cargaditas. Entonces. Creepitinos. Esto fue todo por el vlog de hoy. Espero que les haya gustado mucho mucho mucho. Y. También denle like. Favorito de suscribirse. Compartir. Campanita. Y. Favorito. ¡Adiós! ¡Ay ya no! ¡Adiós! Ya. 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 ¡Gracias!